Escole, la primera escuela de formación marítima e industrial de Punta Arenas, inició su proceso de admisión 2024-2025 para cursos de formación de marina mercante. Desde el 4 de noviembre al 10 de diciembre de 2024, se podrá postular a la carrera que ofrece esta innovadora escuela marítima en la región. El sello principal de la escuela es la formación presencial y la entrega de conocimiento con un alto componente en lo técnico y práctico. En el proceso de admisión para los alumnos que quieran formar parte de la Marina Mercante Nacional, a contar del 4 de noviembre partimos las inscripciones y hasta el 10 de diciembre para los cursos que se inician el 16 de diciembre y que tienen una duración de cuatro meses. Las carreras que se impartirán son para naves mayores, tripulante general de cubierta, tripulante general de máquinas, para naves menores, patrón de nave menor, tripulante de máquinas. Los requisitos generales son ser mayor de 18 años, ser chileno, tener antecedentes penales sin pena afectiva, salud compatible con la vida humana en el mar. Esos son los requisitos generales. Y después los específicos son aprobar el curso con nosotros de formación, luego hacer una práctica profesional y finalmente dar un examen ante la autoridad marítima. Esos son los requisitos generales. Para que la comunidad, los jóvenes y adultos interesados en las carreras de Marina Mercante puedan conocer más sobre esta área, se desarrollarán dos charlas de orientación. Los días 12 y 26 de noviembre, a partir de las 18.30 horas, en el Hub FPIME Magallanes, en Lautaro Navarro 967, donde actualmente están atendiendo. Y para aquellos que quieran matricularse en los cursos de formación, deben acercarse en el mismo Hub Empresarial, en las oficinas de Escole, en Lautaro Navarro 967, de lunes a viernes, desde las 10 a las 15 horas, en horario continuado. O ponerse en contacto en el WhatsApp, más 569-8620-3931, o bien al mail escoleformacion.com.